¡Yeah! y es como, o sea, sí, me gusta pero bueno, es más porque quiero mantener un horario y un control porque estoy intentando conseguir, por tanto, voy a empezar a subir otra vez más cosas en plan rollo vlogs y cosas así porque me lo hacen mucho, pero quitan más tiempo requieren más tiempo y es más complicado. Aparte estoy, chicos ¡Oh! Estoy haciendo directos en Twitch casi todos los días, casi todos. Estoy subiendo a Overwatch para llegar a oro, estoy en plata en las Rankeds y estoy para llegar a oro. Esto lo vimos ayer, o sea que tampoco vamos a volver a leerlo. Ayer, antes de ayer y voy a empezar a hacer la serie de Fallout que voy a hacer aquí pero como son vídeos muy largos y tal, pues me apetece más hacerlo en stream, en Twitch y de hecho, hoy mismo si de todo salió bien voy a hacer o hice un directo creo que es que ya lo hice, porque este video va a ser a las 6 creo que ya lo habré hecho, porque no me va a dar el tiempo antes siempre aviso por Twitter y aparente 8 os avisa si lo vais a seguir, si lo vais a seguir a mi canal de Twitch, os avisa de no sé qué y Gora te va a hacer directo en Twitch o sea que seguidme en Twitch y esas cosas y en Twitter que también tenéis y Instagram y de todo y nada, que vamos allá que he leviado un poquito chicos no sé, mierda y no hola, tengo a Pandicube primero iba a cambiar y poner a a Tranos creo que se llamaba el río el río de primero pero me olvidé porque estaba aquí hablando de la vida y me olvidé bueno, en fin no pasa nada vamos allá que tengo que ganar este combate vamos allá he leviado un par de niveles no mucho, eh se los tengo al 12 todos pero se pánico que está al 11 porque le vale leviar un poco más pero... ¿por qué tengo uno? menos ah, no él tiene el 5 vale, vale hostia, se me acaba de dar la olla voy a hacer canción de cuna que lo duermo o fallo qué pena fallo vale, voy a hacer otro canción de cuna lo dormí sí vale, voy a cambiar ahora y así es free turn voy a cambiar a tranus ahí vale y ahora qué hacemos este cabezazo confundido sí señor vale, venga bien, va está al 12 ¿no ves? están todos al 12 y menos eso pándico que está al 11 porque la verdad es que se me fue o sea, no me dio tiempo y tal y pasé un poco como perecillo la verdad pero bueno estaban al 10 ayer creo antes de ayer bueno vale, ya tenemos a este bicho me salió enlazado enlazado es el momento de gastar algo de poción o cosas así no compré nada por cierto es que no tengo nada bueno, en fin cabezazo me salió este el roopu en en exogón salvajes wow es que me quitó muchísima vida tío es una fucking mierda el vídeo también lo que pasó fue que he ido a sacar en drama que usé o sea, tenía el volumen muy bajo y casi ensoye el volumen del juego sorry chicos la vida he ido a usar esto que es consumo que sube creo creo que sube el ataque especial entonces debería hacer más daño esto ahora esplandor 23 poquísimo me mata ¿verdad? buah de verdad nivel 13 es que no quería pandico podrá es que no quería usar candorama porque tengo otro de fuego y no quería quedarme sin ninguno de fuego ni ninguno de de planta o de roca que estarbite aporreas me matará uno de vida lo mataré creo que no pero no lo he intentado salqueo 16 de verdad el robo este joder ¿cuál se acaba después? no me acuerdo a ver si era sprung venga va toca ganar no puede ser que esté me esté dando una paliza vale ahora tengo 4 por ciclo voy a usar a partir de ahora es que esto era no pillado vale fallido vale si me hace algo en algún momento usaré 42 bien 42 está muy bien aplastar 41 del siguiente me mata del siguiente me mata no tengo ninguna resolución y es que aunque use la poción me voy a quitar lo mismo voy a usar explosión de energía le quedo a 6 y recemos para que no haga mira la fija lo hace vale vale no falla estupendo estupendo comillas pero bueno estupendo porque en total voy a gastar igual poción poción sí en sprung vale me quita 37 joder y justo voy a dejarme a mitad de vida para quitarme mordiscos más rápida y muere y ahora me va a matar el siguiente el siguiente qué tipo es roca este me arruyenta oh porque no porque no uff es que no tengo nada para este tío manzán igual lo hice mal porque ahora el free turn para él pero bueno rojo de la talla eso que hace sube el ataque uff vale colpis contusivos 36 vale con 2 más muere soy más rápido por cierto aplastar vale 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 manzán tiene buenas defensas manzán al no evolucionar que es un ensomón completo digamos supongo que está más cheto que los demás surgió de batallas estuve más el ataque especial aún y está muerto vale le queda uno de tipo normal patada no me mata voy a cambiar que me queda tervite tervite es un bichito pequeño que me encanta le doy un cariño de la hostia tervite este por ejemplo golpe de tierra le quita 35 49 hazte paliza hostia colegio cuántas pacientes me quedan me quedan tres voy a usar una con no candrama no usar manzán no no quería que muriera tervite pero bueno en fin no pasa nada no pasa nada el combate está hecho es el último está hecho está hecho es una pena porque solo vas a llevar experiencia manzán y sprung porque son los amigos creo es que no sé muy bien como va eso y me duerme ¿sabes? es que joder es que no vale nada que ahora gaste una poción ¿pa' qué? no me va a matar un golpe venga vale y ahora ¿qué tal el depósito subido? sprung está a punto de 13 sprung se evoluciona al nivel 16 creo que 7 creo que era lo vi en la en la wiki de aquí vale a ver he perdido ¿crees que soy tonta Remus? vale no uso todo su poder dejadte que ese chaval te ganara ese chaval claramente no era ningún rival para ti tonto tonto que suelto más no sé me hace cenas Remus un gobierno fuerte se ha desperdiciado parece que voy a ser yo la que los elimina a cada uno de vosotros ahí la va la motivada de la vida ¿sabes? no algo pasa debes correr ahora oye no podemos dejarte atrás totos no voy a ser para Nadine todo tu esfuerzo será en vano si la confrontas voy a eliminar esta voy a eliminar de esta montaña cada uno de vosotros como a ratas joder con Nadine es peor que Fenrir tío ustedes no me dejan ninguna opción desaparezcan a que me lanzan a tomar por culo ah vale espera voy a ir con tu amigo si no quieres balar también ¿a qué esperas? le dice vale yo ahí leyendo mal muy bien o sea sí señora la masacre otra vez la escena muéstrame lo que tienes campeón del viento voy a poner fin a tu historia Remus una campeona del viento es él a ella pensé que era el revés la dice vamos allá vamos a ver hey chaval Bruce Bryce ¿se ha todo bien? ¿qué pasó? ¿quién es Bryce? ¿me suena? ¿debe sonarme? ¿será el de negro? no el de negro no el de negro ah sí el de negro ah vale pues oye ya veo ya veo me dice que la vez cerremos mucho contra una mujer vale a ver no tenemos idea de lo que está pasando en el boleto parece haberse detenido debería ir a ver a ver a ver a ver cómo van las cosas les sugiero que se queden atrás y si ah bueno pues no me deja ir y si ah sí me deja ir y si voy tengo mis Nick Summon escuraditos no están todos en la mierda pero me da igual voy a ver qué hay por aquí vale aquí está nuestra caseta ni está nada a ver así que este es el poder de los guerreros de Link's Lord ¿dónde está Remus? probablemente esté bien supongo que no lo sabías pero Remus es el único entrenador de la historia que podría igualar al Link's Lord en combate Remus él era el Link's Lord anterior es verdad después de todo apuesto a que se esconde en algún lugar secreto en este momento ¿quién eres exactamente Braith? supongo que te has ganado el derecho de saber soy un ejército especial de la Link's Lord una organización que protege a los seres humanos y a los Link's Moon creemos que el Link's Lord lo está planeando algo terrible y me enviaron aquí a mantener vigilancia a los alrededores han venido aquí esperando que Remus le mostrara la transmisión encriptada del Link's Lord ¿correcto? yep sí pero sin él no podemos leer la transmisión él puede ¿a que puede? fijo oh ¿por qué no hablas con la Overser Ira? ¿Overser Ira? ¿no sería que hay velocidad volcánica o algo así? correcto ya vive cerca de la Ignita por lo que podría valer la pena dar una visita sin embargo a la iglesia de Remus ella probablemente apoya al Link's Lord vale ¿qué? ¿cómo se supone que debemos hacer que nos muestre la transmisión? no tiene nada que temer ustedes ya han luchado contra dos Overser ¿vendrás con nosotros? me temo que debo informar inmediatamente a mis superiores en la serie del Next Guardia pero esto no están solos en esta batalla mis camaradas iniciarán perdón está viendo el tiempo que llevo grabando mis camaradas iniciarán un grupo de búsqueda para encontrar al Remus y entonces golpearemos al Next Lord juntos si hay ruidos alrededor fuera es porque estaba mi perro ladrando en mi casa en rampa en filas estupendo puesto que Remus puede vencer al Next Lord gracias Drive estaremos en camino hacia Higienita ahora muy bien la verdad siempre debo decir que siempre que grabo el EBS Remus ha desaparecido después de luchar contra una misteriosa mujer con el nombre de Nadine Nadine me recuerda al Uncharted 4 ayer a Nadine sin Remus nuestros seres deben encontrar al otro Overser para descubrir los planes del Next Lord ahora debemos viajar al Cerf Volcánica de Higienita y hablar con el Overser de Fuego Ira se llamaba Ira a mi ese nombre ya me dice mucho vale vamos a curar porque supongo que no estarán curando ah bueno espera que no hay este no hey adivina que que adivino cuéntame Eli viene a visitarnos ya tiene sorpresa para ti oh vaya gracias Eli ella nos está esperando en algún lugar cerca de la salida del Este debemos ir allí cuando estés listo no olvides cuidar tus exomani o tener suministros muy bien muy bien voy a curar suministros no voy a conseguir en principio me gustaría me gustaría o sea no tener que comprar pociones cada dos por tres o sea a lo mejor para un combate así fuerte como este que fue jodido de hecho tengo que empezar a enlevear más a menudo porque es que no puede ser que este o sea estaba a nivel el máximo creo que el 13 si no recuerdo mal y es como tío los míos el máximo está el 12 vale vamos allá curamos yep veamos muy bien voy a estornudar chicos yo creo un segundo no es que me dé vergüenza que me vaya a sonarme pero no sé no es por aquí es por abajo ahora que lo pienso es por abajo por abajito vale por aquí que de hecho viendo mi propio bueno cuando dejé mi vídeo el vídeo del combate complicado contra el tipo este que echamos a volar cuando conocimos justo al al over al over remus vi que me había dejado un objeto al lado que no había visto se lo vi está por aquí de hecho oh aquí está Eli con el ladrón Eli devuélvemelo he visto cabreada ese nexo box no es tuyo realmente no entiendes lo significado de un robo me tiró oye apártate son ustedes dos otra vez bueno es hora de escapar supongo mantente ahí ahora mismo basura criminal ¿quién ha dicho eso? saludos ¿quién rayos eres tú? ¿y qué pasa con ese traje? un segundito contempla soy la voz de la justicia me dejamos por el universo casándome a malhechores como tú ¿nosotros? ¿quién más está salvo de este show de fenómenos? está un poco alto el volumen yo creo ay no wow bueno ¿quién coño son estos? guerreros del destino ah ya sé cuáles son claro ¿os acordáis? entendemos el camino en este mundo de tinieblas somos el escudo de los débiles y justos defensores de la paz y de la amistad somos el escudo de los débiles y justos ¿what? lo dijiste mal oye ya dije yo eso lo siento ni siquiera te salgo estas propias líneas ¿en serio? vamos chicos ya hemos practicado esto lo siento intentalo de nuevo para el próximo apretadores sí solo de nuevo el nexo box que robaste a la señorita ¿qué pueden hacer un montón de raros como ustedes? recoliremos a la violencia extrema lo siento ¿qué fue eso? palizón ahí va boom vale y ahora como recuperan el nexo box ¡eh! ¡ataque! ahí va ojo cuidado vale están chetos son un poco fails pero están chetos oh dios mío paliza y colores y de todo así para y acabo hecho un guiñapo otra vez pobre hombre la justicia siempre prevalece ahora entrega el nexo box entrega el nexo box que de hecho es un nuevo nexo box es un nexo box tengo otra curiosidad hemos recuperado su nexo box señorita gracias hemos estamos muy emocionados es la primera buena acción de nuestro escuadrón de la justicia ¿el primero? sí acabamos de empezar hoy estamos hablando del mundo necesitan ayuda de todos modos de todos modos si ustedes saben de cualquier malvado háganoslo saber nos encargaremos de todo cualquier malhechor conocemos a un tipo muy malo fantástico del nombre limpiaremos del universo de ellos el nexo lord ¿qué dijiste? el nexo lord cabello blanco y puntiagudo obviamente malvado a tomar por culo a tomar por culo se pira muy bien supongo que habría sido un juego muy corto ¿en serio acabo de decir eso? de todos modos te traje esto para ti yep nexo box yuhuu es un nexo box y suele contiene algo impresionante debes salir tan pronto como sea posible he habido que la ciudad volcánica puede ser bastante peligrosa tengo que volver ahora mismo creo que estoy cerca de descifrar la transmisión esto encargar entonces quien era la transmisión primero gana buena suerte a ambos la ciudad volcánica se encuentra al sur no te la pierdas si ir de fuera es por eso es porque hoy es un salado y hay un montón de gente por aquí vale quiero abrir esta cosa esta abrir a ver es un nexo regular o sea que ¿es tipo planta? no se van a quitar quito candrama voy a quitar candrama chicos espina se llama a verlo y a ver el nivel y todo eso que es importante 12 tipo planta es que bueno cambié tener dos tipos planta de una cosa y dos tipos planta de otra bueno ni tan mal déjala en paz están todos locos ok aquí está el objeto que ya he visto este es el objeto 50 monedas muy bien llevo vale voy a dejar otro por aquí ya vamos a ver un poquito más siempre que acabo un capítulo tengo ganas de seguir de verdad ¿esto que me dices? oye oye ¿podrías moverte a un lado? ¿no ves que estoy viviendo rutina? muévete vale vale nunca sé tan fuerte como lo desearemos a este ritmo ok vale pues vamos a dejarlo por aquí voy a guardar vale pues vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado mucho y que le deis un like y que os hagáis en Twitch que está en la descripción y esas cositas y nos vemos en otro vídeo que os petéis